¿Qué pasa? Así es como lo veo en un video, es un jovencito, fresco, con humo. Comelo papi, cómelo. Ahí pueden observar un nene con síndrome de autista, pero que poco a poquito ha podido, por decirlo así, comer, porque la mayoría del tiempo se alimenta de por el lechita. Así que hacemos lo posible de que pueda comer.